Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La ministra de Desarrollo Social estuvo en el departamento de Artigas este miércoles. En la ciudad de Artigas, estuvo con jerarcas de la oficina local y recorrió también localidades del interior para conocer los programas ejecutados por su cartera. Lo que tiene esto es que están enmarcados en lo mismo que hemos insistido tantas veces con los consejos de ministros abiertos, recibiendo previamente a todas las organizaciones, es lo que nosotros llamamos gobierno de cercanías. Esto es recorrer no solo las capitales, porque no se trata ya ni siquiera de Montevideo, sino que ni siquiera las capitales departamentales. Ahora, nosotros ayer estuvimos en Bella Unión, estuvimos en Gómez Oro, hoy después de acá nos vamos a Sequeira, nos vamos a Guayubira. O sea que, y hay otros compañeros que están haciendo otras cosas. Venimos con los equipos, está la directora del programa de discapacidad, que están atendiendo a personas que necesitan prótesis, que necesitan cifras de ruedas, están atendiendo en Acrida. Está la directora de Economía Social, ayer estuvimos viendo mujeres, jefas de hogar en autonomía, unas con una granja, con verdura y fruta orgánica, otras con gallinero, verdad, y gallinas ponedoras. Estuvimos en otra que fue apoyada por el Mides y trabaja para cumpleaños, para fiestas, para todo. Es decir, la autonomía a través del trabajo y sobre todo mujeres solas que tienen la capacidad y la necesidad de valerse por sí mismas. Y por otro lado, estamos con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en CAIF, en casas de cuidados comunitarios. Ayer en Cuarén vimos la posibilidad de un espacio, de una casa comunitaria de cuidados, que es un CAIF chiquito, para decirlo de manera que todo el mundo entienda, ¿verdad? No es un CAIF en sentido estricto, pero es como si nos imagináramos un CAIF para donde hay menos niños, menos de 108, que son estos locales preciosos que estamos haciendo. O sea que, al mismo tiempo, nos reunimos, ayer, por ejemplo, en Gómez Soro, nos reunimos con todos los que están peloteando, haciendo lluvia de ideas sobre cómo hacer un territorio que cuida. Había desde chiquilines de secundaria, estudiantes de la enseñanza secundaria, que son un grupo de animadores, hasta personas ya más mayores con toda la gama. Ahora estuvimos en la escuela Barón de Río Branco, ahí tenemos trabajadores de Uruguay Trabaja, y estamos aplicando lo que pregonamos. Ahí teníamos un señor, un trabajador, incluido en el trabajo, tetrapléjico, con su silla de ruedas. No puede pararse en un andamio a pintar paredes, pero puede hacer otras cosas, o sea, trabajar puede trabajar. Y la señora, asistente personal, que estaba con él colaborando, había sido, había estado en el 2015 en Uruguay Trabaja. O sea que vamos haciendo, digamos, el ciclo.